Estaré aquí todo el tiempo para asegurarme de eso, y por eso traje esto. No se trata de mi muerte. Es un error. Has esperado un año y medio para conseguirlo. ¿Quién sabe hasta cuándo habrá otro? Me voy a arriesgar. No, podría ser demasiado tarde. Ya es tarde. Saca estas porquerías. Benny, ¿qué te pasa? Debes hacer esto. No, Izzy, no voy a robar el corazón del pecho de otro hombre sin mencionar que esto sería el fin de tu carrera médica. No me importa mi carrera médica. Escúchense. Has ido muy lejos. Voy a llamar a un doctor. Todos los que entran al programa de trasplante son inscritos a la hora exacta. Cada segundo, Benny. Anotaron la hora y también la del otro. Indagué en el comité. La diferencia entre tu hora de entrada y la hora en que él entró al programa es de 19 segundos. Así es, Benny. 19 segundos. Ni un beso decente es lo que das en esos segundos. En cuanto a ese señor, no digo que no merezca ese corazón. Estoy segura que sí, pero tú también. Tú también. Y si te atreves a decirme otra estupidez sobre ese viaje a la luz o que me vas a ver desde arriba, te juro que te mataré con mis propias manos. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo cuando te vayas hacia la luz? No, lo entiendo, sí, lo entiendo. Tú estarás bien, estarás bien, pero ¿qué hay de mí? Así que si no lo haces por ti, hazlo por mí, por favor. Por favor, Benny, por favor, haz esto por mí, porque si mueres, te lo suplico, debes hacer esto, debes hacer esto por mí o jamás te perdonaré. No, porque me hiciste enamorarme de ti, por favor. Por favor, por favor, hazlo por mí, si. Por favor, Rona, si no quieres, no puedo hacerlo. Por favor, hazlo por mí, porque si no, lo haces. Rona. Rona.